Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te aboraré, por siempre te cantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te cantaré, por siempre te cantaré con Jesús. A mí me dijo un hombre, como muchos hay hoy en día. Para mí ser un pastor es ser un esclavo. A ver, ¿cómo es eso? Y vámonos a arrancar ya desde el vamos. Vos, por ejemplo, tenés que vivir toda tu vida con una sola mujer y si se te muere te puede casar y si no, no. Está bien, le dije, ¿qué hay de esclavitud en eso? ¿Vos sabés lo que es comer el mismo puchero todos los días? Bueno, y vos podés tener muchas mujeres. Claro. Bueno, no tendría ni lo que tener, ¿verdad? Pero sabemos que me puedo escapar y si me pilla, bueno, me van a ganar la patrona y ya está ella. Pero vos sos un pastor, vos no tenés margen de error, pero vos tampoco le digo. Bueno, el hecho es que lo tuyo es una esclavitud. Para mí lo tuyo sí que es una esclavitud. Porque yo tengo a mi esposa feliz, yo vivo pleno, vivo tranquilo, estoy feliz con ella. ¿Quién te dijo yo mi vida aburrida? La tuya lo que haces con tu esposa es tener que buscar otra. Arriesgar a enfermarle a tu mujer, tu mujer va a tener una cara a dos metros de la amargura que tiene. Tu familia está pronta a disolverse en cualquier momento. Vivió una vida absolutamente egoísta. Y resulta ser que yo soy el esclavo. Que tengo a mi esposa feliz, que yo soy pleno, que mi familia está sólida. Vos sos esclavo, yo soy siervo. Porque vos estás ahí atado. Y yo estoy aquí porque quise. Y porque me conviene. Y porque me va bien. Y porque tengo dos dedos de frente y calculé la vida sin Dios y con Dios. Y me di cuenta que la vida con Dios vale la pena. Fue mi decisión. Yo no soy adicto a la droga, ni a la pornografía, ni al adulterio, ni a la inmoralidad, ni a la violencia. Fui libre de esa atadura y vine a ser un siervo voluntariamente de Dios. Ahora, hay gente que dice, yo no soy esclavo de Dios. Bueno, seguí siendo esclavo de Satanás. Porque esa es la esclavitud, el pecado. ¿Libre de qué? De la esclavitud, del pecado. Ahora, aun cuando comprendamos bien y escuchen lo que voy a decir, mis queridos amigos y amigas, aun cuando comprendamos bien la marca de Dios y la marca de la bestia, tendremos que escoger entre ellas. Podríamos decir que será fácil elegir. Seguramente, yo digo hoy en esta noche, ¿Quién quiere la marca de la bestia? Y nadie va a decir yo. Y si dice yo, está loco. Y si dice, no está loco, bueno, es del otro equipo. Pero si yo digo, ¿Quién quiere recibir la marca del sello de Dios? Todo irán, amén. Y aparentemente va a ser muy fácil la decisión. Pero, te quiero decir algo. No vas a escoger correctamente, a menos que tu corazón esté bien. Porque, no estoy hablando de algo así, alevoso, trae acá el chip, este es la marca, la bestia, así cualquiera. El tema va a ser, el sistema que ya está operando, el sistema que ya está operando, es ya una marca. El concepto del mundo es una marca. Y la gente está siendo anestesiada. No puede haber obediencia de corazón, a menos que tengamos libertad para desobedecer, ¿sí o no? Dios puso el árbol en la ciencia del bien y el mal, en el medio del huerto del Edén. ¿Se acuerdan? El árbol del bien y el mal. Es curioso, dijo, hice un montón de árboles, hice un árbol del bien y el mal, y el otro de la vida. Pero, Adán, no comas del árbol del bien y el mal. De todo lo demás puedes comer. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Comieron del árbol del bien y el mal. Dios no le prohibió que deje de comer el árbol de la vida. Él podía comer el árbol de la vida. Pero eligió el árbol del bien y el mal. Y uno dirá, ¿para qué Dios puso eso ahí? Bueno, es sencillo. El árbol del bien y el mal no era la oportunidad para pecar, como muchos creen, sino la oportunidad para obedecer a Dios y parecernos a Él. Cuando Adán pasaba una mañana y me iría al árbol del bien y me decía, uy, me siento tentado a probar un poco esta ala de ser. Pero no, Dios me dijo que no y lo voy a obedecer. Él sabe lo que dice. Me voy. Y en ese momento él se parecía más a Dios. Hasta que una vez la mujer, estando sola, hay muchos principios ahí, espirituales y matrimoniales. Estando sola, sin su marido, hablando con la persona equivocada en el lugar equivocado, frente a la tentación con Satanás, empieza a plantarle y pone duda en su corazón. Y me dijo, duda, duda. Qué simpático. Me regalaron ahí ese iPad y me mostraron ahí religiones, dice. Y aparece cristianismo, esto, aquello, aquel hinduismo, ateísmo. Por supuesto, el ateísmo es una religión. Categóricamente. Es más, muchos ateos lo reconocen que es una religión. Y hoy en día, esa religión, que yo creo que va a ser la religión del anticristo, el ateísmo, está creciendo de una manera vertiginosa. Ya les dije que me llamó un periodista a decirme, quiero que haga un debate con un ateo. ¿Sobre qué? Le dije. Y sobre dos cosas. En primer lugar, el avance del ateísmo en el mundo. Segundo, ¿se puede probar que Dios existe o no? De eso vamos a hablar. Le dije, te voy a resolver los dos aquí nomás ya, le dije. El ateísmo va a seguir creciendo. ¿Por qué? Me dijo. Y porque Jesús ya lo relacionó con el aumento de la ciencia. Dice, aumentará la ciencia, disminuirá la fe. Porque el hombre creyendo que la sabe toda, va a dudar de lo que Dios dice. Y en su soberbia, va a negarlo. Con respecto a a las pruebas de que Dios existe, no existe ni una prueba, ni va a existir ni una prueba que Dios existe, a menos que la Biblia sea verdad. ¿Y cómo es eso? Sí, la Biblia dice que creer en Dios por fe y la salvación es por fe. Pero si le pudiese demostrar que Dios existe científicamente, entonces la fe ya no tendría sentido ser. Entonces, no se puede demostrar que Dios existe porque la Biblia dice que no se puede demostrar, es fe. Así que no puedo demostrar científicamente que Dios existe. Se acabó el programa. Invitamos a la próxima para predicar una hora de Cristo. De eso sí quiero hablar, pero no es para nada. No quiero hablar con gente reprobada en cuanto a la fe. No quiero hablar. La Biblia dice que no tenemos nada que hablar. Hay que predicar a Cristo crucificado, el que lo toma, lo toma, el que lo rechaza, y otras cosas, se acabó. Lo único que puede resucitar a un muerto es la palabra de Dios. No hay filosofía que lo haga. Y si no cree en la resurrección, ya está. Dios dice que pone el querer y el ser en su corazón. Punto. Es Dios el que tiene que resucitar el muerto, no yo. Yo predico y la gente viene. Yo predico y la gente mira la tele. El que cree, cree. El que no cree, no cree. Punto. Al boleo se tira la semilla. pero la duda tiene que entrar en el corazón para que Satanás pueda hacer sus obras. Y le dice a Satanás con que Dios te dijo que comerí que no comas este árbol y por qué será. Pero yo te digo que el día que comer este árbol vivirá. Pero Dios me dijo que moriré. Yo te digo que vas a vivir. Y empezó a dudar de Dios y al dudar de Dios transgredió su mandamiento. Toda transgresión de la ley es la duda de Dios. Porque si vos creyese realmente lo que dice la Biblia, muchas cosas que haría no se iría haciendo. Si realmente creyésemos temeríamos profundamente. Ahora, si no tenía esa oportunidad hubiera sido un robot, una computadora, máquinas programadas para obedecerle. Pero sería esta clase de adoración aceptable a Dios. A nadie nos gusta, a mí tampoco me gusta que se me halague obligatoriamente. La verdadera adoración a Dios incluye libertad. De la misma manera los que eligen servir a Dios deben ser de manera voluntaria. Ahora, ¿cuál es el yugo de la bestia, la antesala, la marca de la bestia? Es una sola cosa, escuchá, nadie podrá comprar ni vender. Ergo, dinero. El amor al dinero, raíz de todos los males. El dinero no es el mal, es el amor al dinero. Una persona me dijo para mí que la mentira era raíz de todos los males. Yo le dije para mí que el dinero, el amor al dinero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. No para mí que es la mentira, bueno, para vos será, pero para mí es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y a ver, ¿por qué el amor al dinero y de todos los males? Por favor, el mundo se mueve por el dinero. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las corrupciones de las naciones? ¿De dónde viene el tráfico de armas, de drogas, de trata de blancas, prostitución, pornografía infantil? ¿De dónde viene amor al dinero? Todo está girando alrededor del amor al dinero. Ahora, probablemente la razón número uno por el cual los cristianos no son libres para servir al Señor es por la dependencia del dinero. Cuando sentimos un llamado de Dios a servirle, ir a predicar, ser misionero, ser un pastor, un evangelista a tiempo completo, darle más tiempo a Él y no lo hacemos generalmente es porque preferimos más tiempo, invertir más tiempo en ganar dinero y la pregunta es ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo me voy a sostener? Pues esa fue mi lucha. Para los que no me conocen, yo tengo 40 años, a los 19 años mi mamá me llamó y me dijo, ni acá mi hijo, me llevó a la tienda tú y yo, un salón en Petirossi y me dijo, todo te entrego bajo inventario, administra vos, esto es tuyo. Y empecé a cuidar mi negocio hasta hace 5 meses fui fabricante de vaqueros, de camisas, importador, calzados, marroquinería, caja fuerte, todo lo que había yo compraba y vendía. 21 años hasta hace 5 meses y yo decía, yo gano bien en mi negocio, si yo dejo mi negocio para dedicarme a la iglesia, la iglesia no me va a sostener en mi estándar de vida. Yo pensaba así y tenía miedo y dudé durante años hasta tomar la decisión de que realmente yo diga, voy a servirle a Dios tiempo completo como dice la Biblia, voy a orar, leer la Biblia, medicar a la gente. Pero hoy yo digo, le digo, mira, Dios te llama al pastorado, no pastor Dios, casi como le dije, tenés cáncer, más o menos le digo. Cuando yo le digo a alguno, tenés cáncer, dice el doctor, dice, pero Dios va a hacer algo en el nombre de Jesús. Pero Dios te llama al pastorado, no pastor, por favor, te dice. ¿Cuál es el problema? El problema es el estándar de vida que la gente espera de un pastor. Y el problema es la persecución que va a seguir y el dinero. El dinero. La Biblia dice, envíen obreros a la mies. No hay, pidan al Padre entonces, solamente Dios puede darte un hombre o una mujer con un corazón dispuesto a dejar todo para servir a Cristo. Aquí en la iglesia somos muchos, ustedes ven. Hoy estamos, que la mayoría somos de la iglesia, porque esta mañana hubo poca gente, por la lluvia y estamos muchos. Y se hizo una convocatoria a los intercesores de la iglesia y vinieron. Después hicieron una convocatoria a los ujieres y vinieron. Después hicieron una convocatoria a los maestros bíblicos, a los consejeros y vinieron. El problema es que todas eran las mismas caras, rotaban nomás, porque todos eran, el ujier era también, esto. Y yo decía, tengo un montón de obreros y había sido eran los mismos 20 gatos locos ahí. Y el resto, pastor, no tengo tiempo. Abrí un grupo areño, no tengo tiempo. Vení al estudio bíblico, no tengo tiempo, pastor. ¿Qué haces? Estudio, trabajo, tengo actividades, no tengo tiempo, no tengo tiempo, para nada. Entonces, por favor, no digan después no pude, porque el que quiere puede. Ya le conté. El pastor que le dice al joven, no querés ser el pastor de jóvenes en mi iglesia, y dice, no tengo tiempo, pastor, pero son muchachos excelentes, los jóvenes te aman. Dice, no tengo tiempo, pastor, en serio. ¿Por qué? Me levanto a las 5 de la mañana, me voy a trabajar, estudio, trabajo hasta las 5, de ahí me voy, en una hora llego a mi facultad, hasta las 10 de la noche, ahí me voy a estudiar, los sábados estudio todo el día, y los domingos, vengo a la mañana a servir en la iglesia hasta el mediodía, después me voy a estar con mi familia, y ya el lunes otra de vuelta, no tengo tiempo. Y el pastor dice, wow, realmente no tenés tiempo. Bueno, fuerza, en algún momento ahora Dios, seguramente te va a dar la oportunidad. A los 3 meses el muchacho se pone novio con una chica de la iglesia, pasa otros 3 meses, y el pastor le llama a la noche, le dice, ¿qué tal el fulano? Excelente, se va a buscarme a la facultad, pasa el día con mi familia, toda la noche me visita, los martes y jueves, y sábado, domingo, mañana viene a la iglesia hasta el mediodía, después se va toda la tarde hasta la noche, wow, wow, a veces está en el auto esperándome, cuando yo salgo de la facultad, él sale una hora antes y sacrifica horas de clase para estar conmigo, wow, dice el pastor. Había sido para servir a alguien, hay que amarlo. muchas veces para tener lo que queremos nos endeudamos, ¿sí o no? En lo que no podemos pagar. Y aquí ya, voy a irme enfrento ya con el espíritu de Brio Shusquimo que es jefe acá en Paraguay. Atienda lo que le voy a decir. En Proverbios 22, dice que el que se endeuda es esclavo del que le presta. O sea que literalmente, si yo le digo a Fede, Fede, préstame un poco un millón de guaraní y me presta, yo en el mundo espiritual vengo a ser su esclavo. Voy a decir, pastor, pero yo no pienso pagarle. No importa, lo mismo está esclavizado y con mayor razón. El resto de tu vida vas a tener una carga espiritual de falta de libertad por la deuda no honrada. Esto es delicado, gente. Hasta que yo le pague y ahí me libero. Pero ¿cuántos cristianos deben plata aquí, allá y algunos no pueden ni pagar? Mucha gente ha venido a la iglesia y ha dejado de venir. Digo, ¿por qué no dame la iglesia? Y te voy a contar bien, pastor, yo le digo a fulano, me gano y sultano y le he visto a uno de ellos en tu iglesia justo la otra vez. Perdió la libertad de congregarse porque hay alguien que es su amo. Entran así en los restaurantes o lugares públicos, así entran. Se disfrazan de lindo, eso para que no le reconozcan. No pueden ser sal y lupos y dice, yo le conocí a Cristo como mi Señor y Salvador en un colegio, en una universidad, en una oficina o en la iglesia. Pastor, voy a contar mis testimonios, así contar. Y Cristo limpió mi vida y se para un tipo, paga tu cuenta, bandido, le dice. ¿Entienden por qué somos esclavos? Ahora, la iglesia dice que es sal y luz del mundo. Tenemos que hablar en contra de esta transgresión. Pero, ¿cómo podemos hablar si nosotros estamos plagados de deudas innecesarias, tanto personales como ministerialmente inclusive? Aunque esta iglesia no dé un peso a nadie, gracias al Señor. Fue una decisión a rajatabla que tomé. No voy a prestar para nada en esta iglesia. Ahora me están tentando traer para el tema del sonido, quitar un préstamo a dos años. Estoy acá, hay que cambiar el sonido, pero ya surgió alguien que parece que Dios va a usarle para bendecirnos, que nos dijo, creo que podemos bendecirles. Esta iglesia, les cuento, para los que no saben, el terreno fue donado por una familia. Esta iglesia se levantó todo con el fondo de la gente, desde uno que puso diez mil hasta gente que puso miles de dólares. Estos cuatro, cinco pisos se están levantando para las aulas y oficinas. Una sola familia lo está haciendo. Ni un peso prestamos nunca. Y dependemos, a veces llegamos y vos te vas a asustar si yo te digo con cuánto nos queda superávit cada fin de mes. Vos te vas a decir cien mil dólares. Mamita santa. Diez mil dólares. ¡Ja! Tener mucha fe todavía. ¡Cien mil dólares! ¡Wow! Te quiero tener mi iglesia. No, no puede ser menos eso. El día a día. Pero mira cómo se levanta. Y lo que vamos a ir levantando. La Biblia no afirma a gente que tener dinero sea malo. En realidad el dinero puede ser uno de los dones de Dios para nosotros. Un regalo de Dios para nosotros. Un don. La Biblia dice que hay gente que tiene capacidad de hacer riquezas. ¿Quién quiere ese don? ¿Quién quiere el don de la predicación? Ah, menos mal. Tres, cuatro, amen es menos, escuche. ¿Quién quiere el don de, ah, el don de la profecía? Pero hay gente que tiene el don de hacer dinero. Hay gente que se agarra un árbol hace así y se le cae todita la fruta. Reyes, reyes midas, astutos, en el buen sentido, inteligentes, rápidos, trabajadores, estratégicos y Dios les da, tiene. Inclusive hay gente no creyente y uno dirá pero cómo un no creyente puede tener plata y la Biblia dice que Dios hace llover sobre justo e injusto y sale el sol sobre bueno y malo. Es su gracia. Juan el autista dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado el cielo. Dios le dio a Carlos Slim todo lo que tiene. Dios le dio a Virguerito lo que tiene. Dios le dio a Donald Trump todo lo que tiene. Dios le dio. Todo es de Dios. Ahora, miren lo que dice 1 Timoteo 6 y 7. Este me gusta, este versículo. Y de paso ya es una exhortación. 1 Timoteo 6 y 7. Dice conmigo la Biblia dice que no nos endeudemos. ¿En qué te endeudaste? Una cosa es tal vez quitar un préstamo para una inversión. Comprar mercaderías, mejorar la fábrica. Pero otra cosa es cuando gastamos por algo que no es necesario gastar. No endeudamos, por ejemplo, por comprar un auto nuevo. Ya teníamos un auto, andaba bien el auto. Sí, cuando el bache era grande teníamos que alzarle UPA y trasladarla al otro sector, pero ahí andaba. Pero de repente valiente empieza a trabajar, le va bien el negocio y a los 3, 4 meses en vez de darle comer a su empresa que es su bebé que recién nació, ya gasta en auto, en plasma, en viaje y tiene hambre. Yo tengo un bebé de un año, yo a él no le pido nada que me compre él. Todo es para él. Le doy de comer, le doy lo mejor, invierto. Y cuando sea grande, a lo mejor si se acuerda de su papá, me va a bendecir también. Así también en la empresa un niño. Y mucha gente empieza a ganar 10, 15 millones el primer mes. Hace una venta, 30 millones ganó. Revienta, ya se va a comprar un auto, esto, un aquello, lo mejor que hay. Y después esa empresa no reinvierte, no retroalimenta, no trae más mercadería. Al año, endeudado hasta aquí. Fracaso. Usted, miren gente, yo tengo de 20 consejerías, 18 con problemas sexuales. Y no te sientes incómodo porque si vas a hacer consejería conmigo, ubíjate 3, 2, 2, no me ya está. Decí, miren, pues yo, hay 18 tipos con ese problema. Pues ya hago consejo a los hombres y a mi esposa a las mujeres. Y 19 deuda. Y ese uno que no tiene problema de deuda es el que prestó y es todo el mundo le deja y no tiene más un peso. Por buro también. Este es un país que vive endeudado. El país lo está endeudado. Las naciones están endeudadas. Las naciones mayores endeudan a las menores para esclavizarlas. Usted no sabe en eso. Si hay un político aquí, un analista, me va a decir cierto. Escuchen. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo, al que es rico ahora en este mundo, manda, dice Pablo a Timoteo, el pastor, que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cómo es todas las cosas en abundancia? Miren, con el tema ese de para que las polillas no testifiquen contra mí, para que los monos no testifiquen contra mí, que el que no entiende que estoy diciendo es porque no vino a los últimos cultos a la iglesia. Yo me fui a escoger ropa en mi closet y agarré, tenía camisas, pantalones, todo, ¿verdad? Y hice así, con mi mano. Empecé a mover así y estiraba camisas lindas, pero que ya no uso más para regalar. Este tampoco, este tampoco, este pantalón aquí allá, junto en bolsas negras, short, remera, pullover, cinco bolsas negras. Después me fui, hice así, dije, todo esto me gusta y tenía mucho todavía. Traje a Cristina, la encargada de la sociedad social, dije, Cristina, repartí, otro le di a otro amigo por ahí, un amigo llevó una estancia para los indígenas, sus camisas lindas. Quedó para mí unos cuantos y después fue el cumpleaños a algunos amigos y me fui y le compré camisas o pantalones. Le compré, ya no le había regalado a mi amigo lo que me quedaba feo, o sea, que ya no usaba más y le regalé. Y a la par que me acordé del pobre, le regalé a algún amigo, le honré a alguien, a algún pastor, a alguien y tener todavía yo para vestirme, mi olla seguía hirviendo. Mi hijo seguía teniendo la cuota para su colegio y todavía el tanque, el combustible estaba lleno en el auto. Aparte, yo como pastor, los políticos y los pastores, tenemos que siempre tener acá algo en el bolsillito porque la gente viene con necesidad. Oro por la gente, me voy y oro y al orar todo, es un hermano pobre, yo no puedo orar y irme como si nada porque la Biblia dice que te sirve orar y decirle que el Señor te cubra y no le da para su abrigo, que el Señor te dé comer y no le da para su comida y si está enfermo ni quiere decir, entonces oro y sobre blanco, un sobre blanco. Constantemente y todavía tengo. Eso es abundancia. No soy rico, pero lo más importante, no debo un peso a nadie. Donald Trump, uno de los más grandes empresarios, rico, se funda económicamente y debía tres mil millones de dólares al hombre y va con su limosina después de decretar su quiebra y en la esquina de Nueva York con su chofer ahí le da un mendigo tirado en una esquina, harapiento y se sonríe y le dice a su chofer pensar que ese hombre es tres mil millones de dólares más rico que yo porque él no había nada. Él estaba tres mil millones de dólares por debajo del mendigo. ¿Por qué lo que tenemos que vivir endeudados? Yo me pregunto. ¿Por qué lo que tenemos que vivir mal económicamente? Yo me pregunto. Yo le conté la otra vez a una señora que yo conocí. Estaba re mal cuando la conocí. Mal. Económicamente mal. Una señora así de cincuenta años por ahí y por un círculo de amigos, ella tenía hijas y éramos amigos todos hace como siete años por ahí. siete años frecuentaba la solía ver, se organizaba en su casa, siete años estuvo mal económicamente. Me encontré con ella hace dos años y le dije ¿cómo andás? Mal. Diecisiete años estaba mal. Y le dije ¿pero qué pasó? No, lo que pasa es que recibí como herencia una casa y la vendí. ¿En cuánto? Y en tantos miles de dólares. Guau, ¿y qué hiciste? Me compré un auto. ¿Qué auto? Tal auto, un auto de marca, del año, casi un año menos del año. ¿Y qué hiciste con todo tu dinero? El resto, porque eso no vale tanto. No, y como no tenía trabajo, el resto comí todo. Y después de un tiempo, el auto es caro mantener y no podíamos enviar al taller, cada repuesto 500, 800 mil, un millón de guaraníes y tuve que vender el auto apurada y vendí a mitad de precio como lo compré un año atrás. ¿Qué hiciste con ese un cuarto que te sobró tu herencia un año después? Y como no consigo trabajo, no me salen las cosas, fui comiendo, comiendo, comiendo y ahora no tengo más un peso. el problema de dejar herencia y no preparar al heredero. Es mejor dejar un buen heredero que una buena herencia. ¿Sí o no? ¿Por qué tenemos que estar endeudados mal económicamente? ¿Por qué? Pensá un poco si no están endeudados. ¿Qué pasó? Hay gente que debe 10 tarjetas, 15 millones cada uno. ¿Qué pasó? Yo estuve mal el año pasado económicamente. Mal estuve, me apreté todo mal y pensé ¿por qué llega así? Porque tres años hacía que no cuidaba mi negocio, porque estaba todo el día metido en las cosas de la iglesia, porque mis empleados ya compraban y decían don Emilio que iráme el cheque por 30 millones y yo giraba. Yo ya no hablaba más con mis empleadores, yo ya no viajaba más, yo ya no estaba más en mi negocio para controlar mis ventas y lógicamente el que quiere tienda que lo atienda. Fue bajando, 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 bajando la venta hasta que me vino la bola de nieve. Yo tenía que cubrir tres millones por día el cheque y vendía un millón 500 un día, al día siguiente tenía cuatro y medio ya y vendía otro un millón 500, al día siguiente ya era seis ya lo que tenía y al final del mes 60, 40 millones que prestar acá que sobre giro que esto, que aquello venía a predicar hasta que salí de esa deuda, le dejé a mi hermana el negocio y ahora mi negocio está, bueno, es de ella ya, ¿verdad? Porque ella ministra. Está creciendo, está teniendo que haber más empleados, está creciendo su mercadería, está habiendo mejores, mejores clientes, mejores ventas, hasta estamos pensando en una sucursal nueva, ¿por qué? Porque hay alguien que está ministrando, mi problema era que yo descuidé el que quiere tienda que lo atienda, ¿cuál fue el estudio? ¿Por qué tenemos que vivir en deudados? No, yo estoy en deudado pues una vez pues quité un préstamo de 20 mil dólares para comprarme un Mercedes. ¿Para qué? Yo estuve hoy mirando y yo voy a hacer una prédica de esos hombres que nunca estuvieron mal económicamente, que siempre crecieron. ¿Por qué tenemos que estar mal? Crisis. Bueno, hay un dicho que dice mientras algunos lloran por la crisis otros venden pañuelos. ¿Por qué tenemos que estar endeudados? No, ahí me vi a ir al que presta dinero. ¡Ay, ay, ay! 15 por ciento, 10 por ciento de interés. ¿Y cómo tapaste esa deuda? Prestando de otro. Y ahí le viene. ¿Quién te aguanta? Te desgasta. ¿Para qué? Te quita la gana de vivir. Hay que salir de eso. Hay que arrodillarse a Dios, pedirle perdón, prestar cheque. Eso cuando es algo de criminales, no sé, de guerra más o menos que presta su cheque firmado a sus socios. Te firman, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ni Dios no hace eso. Ni Dios no le va a dar a él. ¿Qué? Ah, no, no. Yo te voy a dar todo lo que yo quiera. Y dice, estoy feliz que prospere conforme prospera tu alma. La prosperidad se hundió para ahí. Muchos tienen falsa prosperidad. Parece que son prósperos, pero no son. Un humo. ¿Veas? Nada. Un globo inflado. Una fileta. Se acabó. Así como ese globo. Ahí está. Ahora, yo tengo que ir terminando la prédica. Porque estamos hablando del yugo de la bestia. Miren, dice que cuando tengamos que tener esa marca, yo no digo que sea el chip, ojo, no quiero asustar a nadie. No sé. Pero yo digo, ¿qué más va a ser si no es eso? Pero en fin, no sabemos. No sabemos. Si vamos en serio, no sabemos. Y te dice, si esto no te aplicas, no vas a poder comprar niveles, vas a perder todo. Te pregunto, ni siquiera se animan a ofrendar, a ayudar al pobre, a diezmar. Puede ser que van a tener las agallas de soportar el perder todo por la causa de Cristo. No van a perder todo. ¿En cuál mano era? Sí, le va a decir, ¿en cuál mano era? Le va a ayudar al tipo que le va a poner. Y sí, porque no está preparado. Todavía tiene el yugo de la esclavitud. Yo soy un ser humano de carne y hueso y no me hago del ídolo aquí. Yo cuando estaba mal económicamente, estaba mal con mi esposa. Y ella me decía, esto nos tiene que unir, no nos tiene que separar, pero no puedo más pensar ni predicar, nada, le decía. Estoy pireba y me siento depre. No tengo nada. Bueno, no es que no tenía nada, mentira exagerada, nomás tenía para comer, para todo. Pero me preocupaba mi deuda. Y deprimente, es tremendo. Hay gente que se deprime cuando pierde plata, pero no se deprime cuando pierde su comunión con Dios. Es más, hay algunos que tienen plata justamente para perder la comunión con Dios. ¿Cuál es tu prioridad? Yo quiero dinero. El que me dice yo no quiero, en el nombre de Jesús, lo que era tuyo para mí. Sí, porque yo quiero. Quiero tener un buen auto, quiero tener una buena casa, quiero tener mis hijos en buenos colegios, quiero poder ir a vacaciones, quiero poder ayudar al pobre. Yo quiero. Pero el día que eso sea mi prioridad, fundí mi integridad, fundí mi relación con Dios, fundí mi ministerio. Voy a empezar a decir, a ver, ¿cuánto tienes de ofrenda? Yo tengo 100 dólares, este va a ser bendecido, venga, yo tengo de mi baníe, vaya a ser pecador arrepentido allá. Voy a empezar la pavada allá. Sembrar mi vida y vos vas a ser prosperado. Voy a entrar en esa pavada. Que yo no digo que uno no se ha prosperado por sembrar a un siervo o a alguien. Pero entrar en la pavada esa es la antología de la prosperidad ya no es de Dios. Pero aquí voy terminando en estos últimos 100 metros. En Ajeo 1, 5 y 6 habla de algo muy interesante. De gente que trabajaba y nunca le sobraba. Que ponía todo su ganancia en un saco y el saco estaba roto. Que se abrigaba y no se calentaba. Que comía y no se saciaba. Y preguntaba bueno Dios ¿qué pasa? Y Dios le dice porque la prioridad de ustedes no está en mi obra sino en sus deleites. Mi casa está abandonada mientras en su casa hay abundancia. Le reprendió el Señor en Ajeo 1, 5 y 6. Ahora esto se refiere a miles de personas hoy en día. Si estás en esto te hago estas preguntas. Mira a ver si hay codicia en tu corazón. Mira a ver si está bajo el yugo de la bestia. Importante mira primero ¿he usado mal o he abusado lo que Dios me ha dado? ¿Si? ¿Usaste mal o abusaste lo que Dios te dio? En realidad ¿necesitas más o codicias más? Yo estoy endeudado tengo problema económico pero me ofrecen un lindo auto que yo no necesito pero me endeudo otra vez para comprar ese auto. Yo quiero cambiar mi vehículo también pero anda demasiado bien mi auto no es el momento porque yo soy siervo y yo me voy con mi platita y le digo al Señor Señor ¿crees que gasté esto en esto? Y si yo siento que no no lo hago aunque me pique todo porque a veces pues te pica ¿viste? Está bien está bien estas cosas pero aprovecha para comprar lo que necesitas más barato no aprovechas para comprar lo que no necesitas más barato porque no ahorraste 50% gastaste 50% Está bien si te fuiste al súper ahorraste compraste un televisor que hace rato quería aprovechaste mitad de precio pero hay gente que decía a mí en mi Blackberry llegó acá me decía me desperté tres días antes y decía a ver decía banco tal cosa te ofrece con tu tarjeta tal cosa 24 cuotas sin interés para comprar lo que quieran el Friday bueno miren no sé no sé cómo se pronuncia pero yo hablo guaraní mejor que muchos ustedes así que no me ¿entendés? Black Friday perdón Black Friday ¿cómo es? Black Friday como dijo alguien el día de Blackberry ese ya fue el campeón ya oye Blackberry te decían yo no me junto con el que toma tereré en el mercado yo no ando entre los me dijo y cortame Blackberry ¿qué dijo el paraguayito? vecina día de descuento día negro yo que más o menos leo algo me me pone nervioso ¿por qué pues no se llama todo oferta que no sé una cosa esa oferta total? sarambí no sé una cosa así bueno lo que sí es que era el día del Blackberry está bien y dice 20% de descuento con tu tarjeta 24 cuotas sin interés ¿sabe qué hizo el pila? reventó tu tarjeta y dos años no va a poder comprar ni vender nada y dice ¿qué hago con este televisor entonces ya tengo dos y se va a arrepentir entonces necesitamos codicia más esto es muy importante porque más allá de tu problema económico te quiero ayudar te quiero ayudar en que el yugo de la bestia no te tome porque los tiempos están ya cerca te preocupa más perdón he violado principios bíblicos en cuanto a la mayordomía de lo que Dios me ha confiado si algunas respuestas son afirmativas debemos arrepentirnos el arrepentimiento es más que lamentar nuestros fracasos es cambiar nuestros caminos una vez que erramos y esto es muy importante y con esto termino una vez que erramos escuchen una vez que erramos el camino por mucho que caminemos en ese camino errado siempre será un camino errado ¿qué tenés que hacer? volver de vuelta en el lugar donde se produjo el quiebre y ahí replantearte las cosas porque si se medita sobre los otros caminos hay gente que ya pifió y sigue caminando por el mismo camino volvé en el punto de inicio ¿dónde me tiras patas? aquí me tiras patas me arrepiento admito y cambio de rumbo hay gente que vuelve si está mal no estoy mal pero mirá aquí A más B más C uno más dos no, no no está mentira admití que tenía problemas en esta área no, no, no es cierto yo estoy súper bien ¿qué pude hacer? ¿fallaste? no, pero todo falla vos también fallas creo que me haces así te atácalo ya no admite hasta le nombra a Dios sí, pero yo soy un hijo de Dios pero tu esposa dice lo contrario ella va a estar loca se te pilló infraganti no, tiene una explicación miente, miente, miente hasta que te convence tu propia mentira no es lo que le voy a convencer al otro yo me quiero convencer y después si queda de verdad creí miente, miente, miente que después viva estas dudas esa persona no tiene esperanza esa persona tiene que volver a Dios y decir fallé mi amor fallé retrocedo en mi mal camino vuelvo al punto de inicio oro a Dios durante un tiempo que Dios pues dice la Biblia subida al monte y trae madera dice traigo palabra de Dios y me voy y me presento a mis deudores fallé te pido eso no me lleva a sanar mucho el corazón de la gente porque acá es entre manos hay problemas desde cien mil guaranías hasta un millón de guaranías y hasta mucho más dinero y uno se sienta allá y el otro se sienta allá y no se saluda y la santa cena para comer como hace miren pídanle a Dios una salida porque Dios tiene una salida es un yugo es una carga arrepíntese si fallaron pidan perdón a Dios y Dios va a ser fiel para poder rectificar y el postre del estado será mayor que el primero es un yugo cuando yo estaba pensando todo este tema del chip y toda la historia dije yo Dios mío yo no quiero pasar por la gran tribulación yo cuando veo esas películas del holocausto de la noche a la mañana perdían todo eran perseguidos tengo hijos chicos yo quiero irme contigo Señor a la iglesia quiero ser arrebatado ¿cómo puse yo arrebatado? ¿qué pensé yo? y yo sentí que Dios habló a mi corazón y me dijo ¿quién va a ser escogido para que vos le lleves como tu esposa? y el Señor yo creo que puso en mi corazón esto los que sean como niños escuchen los que sean como niños ¿quién es los que sean como niños? y la otra vez porque su hijo también se le pide ofrenda ahí en sus aulas el codicioso va a decir hasta ahí pero le quitan plata a la gente es el codicioso no porque se le enseña a dar nomás y llevan su monedita su billetito mi guanile a su papá y ellos aprenden a sembrar y yo la otra estaba por ahí y vino Emilio mi hijo chiquito y me dijo papi papi dame plata dame plata ¿para qué? para dar la ofrenda yo me imaginé uno de nosotros papi dame plata señor dame plata dame plata ¿para qué? para bendecir tu casa para que la obra crezca para que la palabra sea predicada para fundar más instituciones para atraer más fundaciones para aplanar el mundo entero el evangelio eso es lo que me dijo Emilito escuchen eso es lo que me dijo Emilito pero vámonos a ser sinceros papá dame más plata ¿para qué? para cambiar mi auto para una estancia para otra estancia porque me va a quedar más cerca para la pileta está bien miren la Biblia dice para que lo disfrutemos está bien pero ¿quién está en primer lugar en nuestra vida? eso es lo más y aclaro que no es para mí yo soy un predicador como niños la otra vez aquí otra vez Emilito es mi ejemplo estaba jugando con la hija de Lorena y de Miguel le estaba hinchando hinchando y pegando y pegando hinchando Emilito hasta que la mamá me vino pastor aquí Emilito estaba muy terrible con mi nena y le puse enfrente y así lo ya vino a él ¿qué le hiciste a esta nena? le empujaste y casi le echaste perdón papi perdón papi bueno pídele perdón y le miró a ella y ella igualita a la mamá Miguel me decía Dios mío es igual a la madre decía ¿verdad? y Emilito perdóname y ella ahí mismo bueno te perdono ahorita eran dos adultos pídale perdón hermana perdóneme bueno te envío mis abogados esos son muy grandes ahora dígame la verdad si un tipo como yo de 40 años con esta estatura y esta cara soy como un niño para el mundo ya es un bobo un bobo ya es digamos ese bobo es un bobo digamos un bobo se le hace todo y el tipo no se queja el tipo no perdona el tipo se le presta y no se le paga y se olvida un bobo un bobo y acá la Biblia nos dice lo que no animemos a parecer tontos para el mundo cada vez el mundo es distinto el mundo es pisar cabeza pise la cabeza este es mi gallo destrozale camina encima que te importa a mi me dijo un comerciante que conozco yo luego no tengo así para mi luego mis competidores son competidores son enemigos les tengo que fundir tengo que llegar a ser el único proveedor de ese producto en el país tengo que fundir así me hablaba de su competencia y es un tipo de mucha plata que es mi amigo le conozco no es creyente claro a mi me dijo cuando yo era comerciante todavía Emilio tu lema si querés llegar es fundirle a tu competencia fundirle no puedo llevar 90 y el otro 10 no 99 no en la política por lo que eso no ocurre tampoco ocurre en los niveles empresarial si voy a tomar por las llagas tampoco ocurre en la iglesia allá pastores contra pastores porque iglesia se dice la mía es tal cosa el pastor fulano y bueno mi iglesia es linda y grande y con guía y la tuya no y lleva te voy a mostrar a mi iglesia si donde está y te lleva ir para algún barrio de los así hacia Capiatá en algún sector hacia un lugar y vacío ¿qué eso es? ocurre no digo en serio no digo ocurre yo ya escuché que tengo me dijo creyente me dijo pastor no le haga casa que el pastor es un pobre tipo me dice un siervo de ellos como niños y termino mi pedica con esto gente porque ya muchos yo sé que aguanta la cabeza lo que aguanta la nalga eso es un principio lo ya a pesar de que muchos están súper atentos sí está saliendo en la tele muchas veces hablé así y hoy vinieron otros porque escucharon en la tele así que no la gente quiere gente que hable declaro sinceramente tengo una carga no prediqué esto porque estamos mal económicamente no estamos mal económicamente al contrario me llamaron gente yo pastor tengo tanto para la iglesia están mintiendo nuestras sillas me avisaron ya que van a terminar los cinco pisos ya empezamos dentro de una semana se llega el presupuesto de la gradería estamos bien como iglesia yo estoy mirada súper bien en mi casa no falta nada la gente me ha bendecido no pasa por mí pasa por ustedes pasa por la iglesia ni siquiera pasa por el problema económico de la gente pasa que no tengamos el yugo de la bestia que es la esclavitud del dinero trabajen disfruten ganen plata prepárense viajen ayuden al pobre hagan lo que quieran pero no se dejen dominar por el dinero porque el dinero es un gran siervo y un pésimo es amo un pésimo amo y ese yugo viene se viene y un día va a caer y que ese día no te sorprenda desprevenido porque tu mente como dijo Pablo miren lo que dijo Pablo aquí le voy a leer tengo acá anotado Pablo dijo esto en segunda tesalonicense y no lo abran anótenlo segunda tesalonicense 1 al 12 dice que en los últimos tiempos se realizarán grandes señales y prodigios mentirosos que el anticristo engañará con iniquidad a los que se pierden porque todos porque estos los que se pierden no recibieron amor a la verdad y que serían condenados los que no creyeron la verdad y se complacieron en la injusticia y el Señor nos insta a que no nos movamos fácilmente de nuestro modo de pensar yo quiero orar con ustedes unos minutos y voy a hacer dos cosas porque Judá puede pasar Judá por favor si alguien se va a llamar a Judá por favor gracias están ahí los chicos gracias ¿quién cree que esta palabra le tocó profundamente así qué palabra ¿quién tiene un poco más en luz ahora? ¿quiénes van a hacer algo respecto a su situación económica y vida? a veces me voy a casar a una pareja pareja jóvenes de edad de escuchan este le voy a salvar la vida más de uno hoy jóvenes así de 25 años 23 años 22 años de clase media media baja económicamente y me voy para casarle y llego una fiel un millón pobre ché decime una cosa y cómo cuánto te cuesta tu casamiento 30 millones para todo 30 millones bueno está bien y decime una cosa papito vos tenías ahorrado quite un préstamo esperamos un ratito papá y cómo vos vas a escucha bien y cómo vas a quitar un préstamo de 30 millones y mi rey para una noche y escucha lo que me dice mi mamá y mi papá me dijeron que quería su mamá y su papá él no quería su mamá y su papá porque qué van a decirle a sus amistades que su hijo no agárrese 30 palos papito de pedíte en el otro de la iglesia y andátele una de miel y después venía aquí para tu casa no pero es más hay que sanar quejar después que la carne estaba dura que la música estaba fuerte no seas duro si podés festejar y gastar 500 millones también hay problema el que puede puede que tire evito yo miré esa fiesta también no hay problema voy a estar ahí pero pero el que puede el que no puede no puede entiende lo que le digo mi hermano bueno entiende lo que le digo siervos de Dios concentrados para bendecir a la gente no tengan miedo porque el mundo no le va a pagar mejor de lo que Dios le va a pagar si ustedes le creen a Dios los que tienen deudas plan cero deudas para acá tanto tiempo planteense esa posibilidad si alguien si alguien tiene deuda mucha deuda ora Dios y ayune para que ese yugo salga y busca una salida y en poco tiempo pueda salir un año dos años máximo para empezar a producir para la familia y para la iglesia empiecen rompan rompan miren yo tengo este reloj es un Seiko que me costó 150 dólares no es mucho 700 mil porque quería un reloj que me sirva este yo me voy a jugar fútbol me baño en la pileta predico hace 6 años y la otra se me antojó que quería cambiar pero quería cambiar mi mamá lo me dice vos tenés que poner un lindo reloj porque vos salís en la tele que mamá es así la mamá o siempre es lo mejor para su hijo le digo mamá no quiero comprarme un reloj ahora me dijo tanto que me pico y empecé a querer un reloj querer un reloj querer un reloj se me antojó y pasé frente a una joyería en el shopping y miré un reloj espectacular y dije yo ¿cuánto vale tanto? no era algo podía pagar pero no era lo que yo necesitaba era prioridad anda bien mis hijos todavía y le dije a Dios Señor te iban a pedir algo que loco estoy yo para pedirle un reloj a lo mejor hay ahora un predicador que está diciendo Señor dame el África dame tal nación y yo sí que te voy a pedir un reloj que trivial que soy y le dije yo y le dije bueno pues te iba a pedir la vida y le dije yo si querés nomás yo quiero un reloj nuevo respiré profundo y me fui porque como te digo podía trajetear iba a comprar reloj era carito me gustaba podía tengo también yo mi ahorrito no era tampoco un reloj de mil dos mil dólares tranquilo no mandamos era así un Rolex de oro no no ¿qué pasó? pasó una semana por ahí y estaba acá en la iglesia y entró así permiso pastor una señora ya de edad sí hermano adelante una cosita más quería decirte estaba revisando las cosas de mi marido que ya murió murió ella es viuda tiene como seis, siete años de viuda y pastor encontré esto que él compró él era un empresario en la caja estaba y quería no sé sentí nomás regalarte si yo no tengo hijo varón mi marido ya murió y te voy a dar a vos a mi pastor no es este no sé todavía me queda grande me voy a chicar pero Dios me dio Dios me dio yo nunca le dije nadie en el shopping ahora estoy testificando gente no se afanen la vida dice trabajen esfuércense sean honestos dan dar para recibir ven para recibir y Dios dice que hará que no falte fruto en su cementera y sus lagares rebosarán de mosto acá nos toca arrepentirnos de lo que estamos en pecado y levantarnos ya con fe lo que estamos bien y con Dios y caminar hacia el Señor para que ese yugo del amor y la codicia al dinero no nos tome yo quiero orar con ustedes y tú no eres mi protección tú me sostienes sé que me amas inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia con un celo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús